Yo me he sido trabajadora desde el 86 y me jubilé en el 2014, el 31 de octubre del 2014. No me pagaron mi aguinaldo, nada más me han traído, me trajeron vueltas y vueltas, fue con el gobierno de Duarte. En el 2015 seguí reclamando, reclamo tras reclamo, me fui a la junta de conciliación, le hablaron a la secretaría para que procedieran y nada. Me dijeron que ese dinero ya no se me iba a pagar porque ya se había dado ese pago en el gobierno de Duarte. Y pues nada, sí nos traen compromesas que no aquí con el nuevo gobernador, votamos por Morena y mire, también no se ha resuelto nada. No sé hasta cuándo nos van a resolver, no es justo, no soy la única que nos adeudan. A mí me deben 43 mil pesos, toda la vida pues trabajé y creo que me lo merezco como maestra jubilada. Entonces pues ese es el motivo por el que estoy yo aquí, ¿no? ¿Cuándo se jubiló? 2014, el 31 del 2014 y no nos han pagado nada, nos traían vueltas y vueltas, manden. ¿A qué argumento no les pagan? Que ese dinero se dio, se pagó en el gobierno de Duarte, que Duarte se lo llevó y bien, gracias. O sea, a los ajustados siempre, nosotros los maestros, la verdad, y somos muchísimos. ¿Cuántas personas serían que están en la misma situación? El, 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 como dos mil más o menos, maestros. Todo el estado. Así es, así es. ¿Cuántas personas serían que están en la misma situación? Con él pueden ir también. ¿Y van a continuar con protestas para exigir que se entienda la situación? Vamos a continuar, así es, vamos a continuar, no nos cansamos. ¿Ya han bajado a hablar con ustedes, a buscar el diálogo? ¿Qué les han dicho? Ahorita a las once hay una junta, pero mire, el de verdad, el que le puede dar mejor información, ¿te o el maestro?